hola cómo están pues en esta ocasión vamos a enseñar a nuestros perros a dar vueltas a lo mejor algunos de ustedes piensan que es difícil pero la verdad es que es bien fácil y ahorita les voy a enseñar como que vamos a ocupar lo de siempre unos premios nada más y nuestro clicker ahí está pues vamos a empezar ok pues empecemos como le vamos a hacer vamos a tomar un cacho de premio entre nuestros dedos con nuestro perro al frente y vamos a hacer que el perro se interese en el premio que lo vuelan ya que logramos el interés del perro vamos a poner al premio en nuestra mano a la altura de su nariz y vamos a hacer un círculo de esta manera ahorita les voy a enseñar como de tal manera que el perro siga nuestra mano y el premio ok así va a ser esto cuando el perro de una vuelta completa damos el click y le soltamos el premio al perro una vez más una vez más bien fácil que es ya saben que si no tienen el clicker pueden ocupar una palabra como si o yes la palabra que ustedes gusten el clicker solo lo uso por comodidad y son muy baratos y fáciles de conseguir así que si pueden conseguir uno se los recomiendo siguiente paso si nada en nuestra mano vamos a simular que tenemos el premio entre nuestros dedos y hacemos el mismo movimiento de esta manera nada en la mano y le aventamos un premio al perro ahí está otra vez nada en la mano y le aventamos el premio al perro una vez más nada en la mano y le aventamos el premio al perro ok después de que su perro ya lo vean que lo está haciendo bien y repetidas veces vamos a ir subiendo nuestra mano y haciendo menos obvia esta señal por ejemplo ya nada más la subimos un poquito más la subimos otro poquito más y así si ven que su perro no no les entiende regresen al paso al paso de atrás y vuelvan a repetir den pasos de bebés no quieren dar pasos de gigante porque el perro se va a confundir o se va a aburrir ok entonces poco a poco es gradualmente ok después también podemos ir ya que su perro lo haga así podemos ir introduciendo la palabra la palabra que pueden usar es vuelta o gira o yo su spin es la palabra que ustedes gusten ok decimos primero la palabra y después hacemos el movimiento con la mano de esta manera como spin y hacemos movimiento con la mano damos click ok una vez más spin y soltamos su primo una vez más spin spin bueno como ya lo sabe como un puñón ok y al mismo tiempo vamos haciendo menos obvia la señal esto les va a tomar tiempo no lo van a poder hacer de un día a otro así que no se desesperen tengan paciencia ok una vez más spin si ven que el perro está saltando entonces como les repito regresen al paso anterior y bajen más la mano y más la mano ok spin ahí está vieron y después ya no van a tener que hacer la señal con la mano solo con que le digan al perro que gire va a girar como spin ah no spin yes ok y los invito a que vean mis otros videos ahí tengo videos de como pueden enseñarle a su perro a sentarse a echarse a dar la patita para que puedan hacer combinaciones sit spin me escucho un ruido spin down sit yes ya vieron pues espero les haya servido cualquier cosa déjenme en los comentarios cualquier pregunta y si les puedo ayudar pues les ayudaré revisen mi canal ahí tengo otros videos sobre perros reptiles tortugas geckos ok pues nos vemos hasta la próxima